Las actividades recreativas para los adolescentes son importantes, primero porque estamos restituyendo uno de los derechos a la recreación y al crecimiento espiritual y por medio de ellas pueden socializar, pueden adquirir valores como el respeto, la tolerancia y aparte de pasar un momento alegre y contento con sus compañeros. Nos divertimos y todo, nos distraímos y nos despejamos todo lo que teníamos dentro. Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República.